Bueno, buenos días. Gracias por venir otra vez a la última presentación de la última incorporación. Cristian Herrera, jugador natural de Las Palmas, jugador del año 91, de 33 años, que como sabéis viene a complementar la zona de ataque. Polivalente, puedo jugar en cualquiera de las 3-4 posiciones de arriba, ya sea punta en las dos bandas o incluso por detrás del punta y que viene a darnos esa experiencia, el complementar a los jugadores que ya tenemos y por sus características. Es un gran olfato con el gol, vamos a ver si también lo sigue teniendo. Y nada, desearte mucha suerte, Cristian. Así que ya lo tenéis para que le podáis preguntar. ¿Qué tal, Cristian? Soy Javi Torres de Radio Galega. Bienvenido. Volves a Galicia después de anos en Lugo. Bueno, ¿por qué Odepor? ¿Cómo se dio esta situación, esta circunstancia? ¿Por qué le hiciste regresar a Galicia y a vir Odepor? Bueno, hace tiempo, como todos saben, jugué en Lugo. Y nada, aparte de que Galicia me gustó mucho, pues me llamó Fernando, ¿no? Y me dijo el proyecto que había con el Deportivo y sinceramente no me lo pensé porque el Deportivo es un club histórico y creo que está haciendo las cosas bien para plantarse otra vez donde tiene que estar el equipo, ¿no? ¿Qué tal? Cristian, Oscar Martínez de Radio Marca. Bienvenido de nuevo a Galicia. Yo quería preguntarte un poco por el hecho de llegar, lo que se hizo fuera de plazo, ¿no? Un poco en ese mercado de agentes libres, o ya con el mercado cerrado. No sé si respondió alguna situación tuya, alguna situación del Deportivo o un poco cómo fue esa negociación. No, fue un poco la situación de ambos, ¿no? Sí que hubo contacto antes, pero bueno, era todo arreglar un poco el tema de contrato y demás. Y desde que se firmó, pues ya me vine de una, ¿no? Leticia Chasca, de NACOPE. Entonces, ya lo tenías un poco todo previsto, ¿no? Estabas a despensas para, aunque fuese después, alguna vez de cierre del mercado. Sí, exactamente. Ya se habían producido conversaciones ya con el Deportivo, pero no se había llegado al acuerdo. Y bueno, desde que se hizo oficial, desde que se llegó, pues ya fue venirme para acá, ¿no? A raíz de tu fichaje, charlábamos también en nuestro programa en COPE con Carlos Pita, que creo que también es amigo tuyo. Bueno, nos hablaba un poco de tu obsesión por la preparación física, que decía que te preocupaba mucho, ¿no? Y también el míster comentaba aquí el otro día en la rueda de prensa previa al partido que estaba sorprendido con cómo habías llegado. Cuéntanos un poco cómo te cuidas. Bueno, pues la verdad que soy un poco, como dijo Carlos, que me conoce bien, adicto a estar bien físicamente, ¿no? Estuve, pues el verano para mí fue largo porque era gente libre, pero bueno, me preparé todos los días para... Sabía que el equipo que fuera tenía que estar preparado y en las mejores condiciones. Y bueno, pues me cuido bastante. Hago gimnasio prácticamente todos los días. Y también con la comida llevo una cierta dieta que me permite rendir y estar a tope siempre, ¿no? Y de cara a este proyecto del Depor, decías, bueno, conoces Galicia, el Depor, que aunque es un recién ascendido, no es un recién ascendido más. ¿Tú cómo lo ves? Todo el proyecto, el papel que tú puedes tener durante la temporada, ¿qué esperas un poco de este año? Pues mira, yo creo que vengo a darle continuidad a un proyecto que ya desde el año pasado va cogiendo forma, que se ve un gran equipo, se ve que el equipo es una gran familia, que van todos a una. Y creo que puedo aportarle mi experiencia y sobre todo en el ataque verticalidad al equipo y llegar al área, ¿no? Que siempre eso va a venir bien, ¿no? Y es una temporada con opción a otra, es muy pronto, pero bueno, ¿cuáles son un poquito tus expectativas pensando en que se pueda ampliar esa vinculación? Bueno, pues mis expectativas son ayudar al equipo todo lo máximo que pueda. Y si el año que viene se puede dar esa renovación, pues por mí he encantado estar otro año aquí más con el Deportivo, ¿no? Hola Cristian, Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, bienvenido aquí a Coruña. Estás en la historia del Club Deportivo Lugo, también has marcado muchos goles para el Ibiza. Hablas de tus expectativas, ¿cómo puedes encajar tú dentro de este juego del Deportivo? Bueno, pues creo que, como te dije, soy un jugador que soy polivalente, soy vertical y me adapto a cualquier posición del ataque. Y mi principal virtud es que siempre quiero llegar al área, siempre quiero hacer goles, siempre quiero ayudar al equipo o asistir. Y creo que esa es mi principal virtud, ¿no? El poder llegar al área y tanto asistir como estar ahí presente para el gol. Hola, Pedro Carreiros, de La Voz de Galicia. Algunos compañeros tuyos, también un reportaje que hicimos sobre ti, hablaba de tu determinación, de que estabas convencido de que podías seguir jugando en la élite del fútbol. Yo no sé también cómo es tu mentalidad al venir aquí al Deportivo. Sí, bueno, creo que estoy preparado para eso, ¿no? Sé que vengo al Deportivo, que es un club exigente, pero bueno, también soy la persona más exigente del mundo conmigo mismo y, bueno, creo que estoy preparado para asumir este reto y, como te digo, para ayudar al equipo en todo lo posible. Sí, hablábamos ahora un poco, ¿no? Te comentaba Leti, sobre Carlos Pita, de tu etapa en el Club Deportivo Lugo. Acabas de que este vestuario es un poco como una familia. Tú en el Club he visto una familia, ¿no? Con Pita, con Seban y con Iriome. ¿Quiénes podrían ser ese Pita, Seban y Iriome de este vestuario? Bueno, pues creo que por veteranía, por experiencia y por liderazgo creo que Lucas está ahí, ¿no? Y después hay gente también experimentada como Pablo, hay gente Germán, Parreño, pues gente más veterana, ¿no? Y también son buena gente y tienen siempre el equipo, siempre tienen el equipo unido, ¿no? Otro día se ha dispuesto de pocos minutos unos cármenes y tal, como fueron las sensaciones. También me gustaría preguntar qué opinas sobre el siguiente partido. Córdoba, que empezó así un poco titubeante, también otro recién ascendido, pero no un abuso parecido a Deportivo. ¿Cómo ves ese partido? Bueno, para mí todos los partidos en segunda división son difíciles, ¿no? No podemos ir relajados en ningún campo. Es cierto que el Córdoba es un recién ascendido, pero, bueno, tienen la misma ilusión que nosotros. También es un equipo histórico de Andalucía, ¿no? Que ha estado en primera y ellos tienen su objetivo y nosotros tenemos los nuestros, ¿no? Y no podemos ir a especular ni muchísimo menos. Tenemos que ir siendo nosotros mismos y con hambre para traernos los tres puntos, ¿no? Sí, Cristian. Siempre en tu carrera con bastante continuidad en los equipos que has estado, ¿cómo viviste la temporada pasada con Las Palmas? Pues la verdad que bastante, hombre, futbolísticamente no fue la mejor temporada, ¿no? Porque uno fue con la expectativa de ayudar más al equipo y demás. Pero, bueno, es cierto que se consiguió el objetivo al fin y al cabo y para mí fue también importante porque pude estar después de 10, 12 años fuera en mi casa, ¿no? Y la verdad que por ese lado sí que se llevó mejor, ¿no? Vale. Vale, Liz. Ah. Vale.